cuando todo lo que dijo la oposición, no tan inteligente, ¿no? Pero si ustedes creen que la oposición ha hecho el ridículo hasta ahora con todo esto, imagínense que en medio de la moción de censura llevaron esta olla. Tremendo ridículo. O sea, si ustedes creen que el Congreso era un circo, pues ahora con la presencia de congresistas como polo polo, y bueno, las personas que dicen, ¡qué buena idea llevar una olla al Congreso con leña! Todo esto generando una burla en las ollas comunitarias, ¿no? Y ustedes ven el cartel, dice, censura mil minas. Pues terminó siendo un ridículo adicional el día de ayer, porque en medio de la intervención de la misma Carolina Arbeláez, que yo creo que fue una de las personas que dijo, ¡oh, llevemos una olla! En el debate de la reforma tributaria, desnudó en un afiche al ministro de Hacienda, José Antonio Campo, ya lo ha hecho, llevaron una olla, llevaron una olla, imagínense el circo. Obviamente la retiran, y eso, terminan retirando la olla por el riesgo que representa tener eso allí, creo que es eléctrico y demás, pero empezó a botar humo y todo el cuento, o sea, súper peligroso, en fin. Pero para generar, a falta de argumentos, el circo, a falta de argumentos, la payasada. En fin, salió María Fernanda Cabal, quiero mostrarles esto porque salió María Fernanda Cabal, pues ahí están los videos, en los que se presentó, y sale María Fernanda Cabal a decir el día de ayer, ¡el recinto del Congreso degradado! Esos lo festejan con alegría los progres, perdón, mafe, mafe, toc, 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 mafe, toc, toc. La olla la llevaron tus amigos de la oposición, la olla la llevaron tus amigos de la oposición, pero fueron sus compas de oposición, aquí en la prueba, miren lo que dijo la representante Carolina Arbeláez. A ver, ¿qué dijo Carolina Arbeláez? Un segundo, le ponemos sonido a este tema. Acá. ¿Qué es eso? ¿Por qué no apagan esa olla? Bueno. Ahora, por favor. Bueno, ya. ¿Por qué no apagar esa olla? Dice Carolina Arbeláez, primero para que la llevan, primero para que la llevan. Pero senadora, las entusas son ustedes, porque así se refiere, ¿no? Así se refiere María Fernanda Cabal, a todos los que pensamos distinto a ella. Porque fueron los que llevaron la olla postdata, qué clasismo, qué pelada de cobre como siempre. Catejuinao, para los que no saben, la olla folclórica con el humo asfixiante la llevó la oposición. En la coalición de gobierno nos descachamos de vez en cuando, pero a ese nivel tampoco, no exagere. Y la misma congresista Tamara Argote dijo, la idea de la olla fue la oposición, sin embargo, al darse cuenta de las críticas de la ciudadanía y de los medios, intentaron cambiar la versión. Aquí las pruebas de que fueron ellos los autores intelectuales y materiales de este acto deplorable ayer durante el debate. Irene Vélez, ¿por qué llevaron una olla al debate de moción de censura? Estaban tratando de decir en algunos titulares. Pero no, la verdad es que la llevó la oposición, la olla como tal. Quería mostrarles algunas intervenciones, igual el video ya se me extendió, pero en el canal de la Cámara de Representantes no sé por qué no tiene el video. No tiene el video, igual les tenía la intervención de la ministra Irene Vélez. Entonces, se las quería mostrar, dura 48 minutos, no toda, pero es una parte, pero no vamos a alcanzar. Igual los invito, está en la página de YouTube del Ministerio de Minas y Energía. Tenemos una ministra que conoce mucho este tema, amigos. Tenemos una ministra que conoce mucho este tema, que conoce el sector y que sobre todo está del lado de las comunidades. No del lado de las personas que llenan los bolsillos y en teoría supuestamente llevan regalías, ¿no? A los sectores y que construyen hospitales, puentes. Gracias por conectarse, no olviden, suscríbanse, activen la campanita, denle like al video y nos vemos después. Chao.